¿Qué tal? ¿Cómo están? Otra vez los voy a acompañar en esta ocasión y les doy una cordial bienvenida a cada uno de ustedes para continuar desarrollando otra sesión más de los temas de las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de ergonomía y riesgos disergonómicos. Una vez más les saluda el ingeniero Luis Sánchez quien va a acompañarlos a lo largo de este tema tan importante para quienes desarrollan labores administrativas, también labores como el teletrabajo por ejemplo y de la cual vamos a ver importantes recomendaciones para evitar justamente estos terribles riesgos disergonómicos que pueden causar muchas lesiones y daños a nivel del trabajador. Por ello vamos a iniciar con la presentación dándoles una vez más una cordial bienvenida como equipo de Gineva Consultores a cada uno de ustedes. Mi nombre es Luis Sánchez, ingeniero ambiental de profesión. Como ya en otras ocasiones les he mencionado, tengo poco más de 10 años de experiencia en este sector de seguridad, salud, ocupacional y medio ambiente. Y poco más de 3 años también de experiencia como docente especialista en la rama de seguridad y salud, también en institutos de educación técnica superior y en consultoras especializadas como el caso de Gineva. Así que voy a acompañarlos a lo largo de este curso muy pero muy interesante el tema de ergonomía y riesgos disergonómicos. ¿Qué objetivos queremos plantearnos en esta presentación? Bueno, tenemos 4 objetivos principales. queremos mejorar las condiciones de quienes hoy se encuentran haciendo labores administrativas. Principalmente quizá enfocándonos en lo que es el teletrabajo, pero no solamente ahí, también el trabajo en oficinas. Los puntos que vamos a ver, los aspectos técnicos van a aplicar para ambos casos, tanto teletrabajo como trabajo en oficina. Vamos en un segundo lugar a identificar factores de riesgo disergonómico asociados a nuestras actividades. Tercero, vamos a contar con el conocimiento de las ventajas que implica el adoptar criterios ergonómicos en nuestras actividades y también como cuánto punto queremos lograr una sensibilización, ya que estos riesgos están muy presentes. En este caso, en los trabajadores queremos terrorizar muy bien los conceptos que vamos a ver el día de hoy a fin de que puedan ser beneficiosos y ustedes lo pueden llevar también a la práctica en su centro de trabajo. A ver, definamos primero qué es la ergonomía. Bueno, esta definición viene de la resolución ministerial 375-2008-TR, normativa peruana vigente, que nos dice que la ergonomía es también llamada la ingeniería humana y es la ciencia que busca optimizar una interacción entre lo que es tres elementos o lo que son tres elementos principales. En primer lugar, el trabajador, quien es el eje central de la ergonomía. Queremos que este trabajador se sienta cómodo en su lugar de trabajo. Así que buscamos interactuar a este trabajador con su equipo o la máquina de trabajo, correcto, y también con su ambiente de trabajo. Estos tres elementos, trabajador, máquina y ambiente, logramos que haya un equilibrio entre estos tres. Con el fin, noten, de adecuar los puestos, ambientes y organización a las capacidades y limitaciones de los trabajadores. Y eso es lo que implica la ergonomía. Queremos que la máquina, el ambiente de trabajo, los equipos, se adapten al trabajador. Y no al revés, y no decirle al trabajador, tú tienes que adaptarte a lo que tengo. No, porque eso es lo contrario de la ergonomía. Así que, la ergonomía busca una interacción, una armonía entre estos tres grandes elementos, trabajador, máquina y ambiente de trabajo. Eso logra minimizar el estrés, minimizar la fatiga, y también al mismo tiempo se logra un incremento en lo que es el rendimiento y la seguridad de los trabajadores. Lógicamente, todo trabajador desea elaborar en ambientes cómodos y confortables para ellos. Así que, esta ciencia de la ergonomía busca justamente lograr eso. El confort, la comodidad del trabajador en su lugar de trabajo. Y como hemos mencionado, hablamos de un sistema. Cuando hablamos de ergonomía, hablamos de un sistema en un perfecto equilibrio. Tanto teniendo muy en cuenta al hombre en primer lugar, que es el trabajador, al mismo tiempo tomando en cuenta la máquina, nuestro equipo de trabajo, y también finalmente tomando en cuenta el ambiente o el lugar de trabajo. Estos tres, una vez más, tienen que estar en un perfecto equilibrio para hablar de ergonomía. Y muy bien, y dijimos que cuando no existe ergonomía, cuando no se aplican los criterios de ergonomía, aparecen los riesgos disergonómicos. Estos riesgos disergonómicos vienen a ser factores inadecuados de este sistema hombre-máquina, desde el punto de vista de diseño, construcción, operación, ubicación de maquinarias, conocimientos, habilidades, condiciones, características, entre otras cosas más. Es decir, dentro de estos riesgos ergonómicos vamos a ver una variedad de factores que logran justamente lo contrario que busca la ergonomía, ¿no? Dijimos que la ergonomía busca interactuarlos de forma armónica al hombre, a la máquina y a su lugar de trabajo. Los riesgos disergonómicos rompen ese equilibrio. Es decir, es cuando se pierde el equilibrio, se pierde la armonía entre el hombre, la máquina o herramienta de trabajo y su ambiente de trabajo. Y estos riesgos pueden ser muy nocivos o muy dañinos para la salud del trabajador. Pensemos en alguna de las imágenes que se observan en esta lámina, partiendo desde la mano izquierda. Vemos ahí un trabajador levantando una carga con la espalda doblada. Esa sería una postura forzada. Viene a ser un riesgo disergonómico, pues este trabajador podría sufrir de daños a la columna, lesiones como lumbalgias o hernias también. Luego en la parte inferior vemos el trabajo monótono y repetitivo. Ese trabajo que implica hacer ciclos muy cortos de movimiento de alguna articulación y que podría finalmente generar también un tipo de lesión, como lo vamos a ver más adelante. Principalmente enfermedades quizá a largo plazo, enfermedades ocupacionales en el trabajador, dado ese movimiento constante de las articulaciones que viene a ser muy nocivo también para su salud. Así que este tipo de trabajo repetitivo con ciclos cortos, movimientos muy cortos y que se repiten en un lapso de tiempo corto, vienen a ser también riesgos disergonómicos que hay que prestarles mucha atención. Un ejemplo de ello es lo que por ejemplo hacemos con el mouse. Trabajamos en equipos de cómputo, constantemente estamos haciendo movimientos con el mouse que bien podrían hacer o bien podrían llegar a hacer trabajos repetitivos también. Vemos en la imagen de la derecha arriba el levantamiento de cargas que en algunos casos puede ser excesivo, que puede ir más allá de lo que indica la normativa. De hecho, la normativa vigente en el Perú, la RM 375-2008DR, establece límites máximos de carga, por ejemplo, para el varón, en cuanto al respetar el límite de 25 kilos. Y en el caso de la mujer, respetar el límite máximo de 15 kilos. También te habla lógicamente de trabajadores entrenados, pero ello viene a darse con la práctica, con la constancia. Podemos manejar inicialmente los rangos de 25 para varón y 15 para mujer, pesos máximos de levantamiento de carga. Y ni qué decir las posturas prolongadas. ¿Cuántas horas pasamos frente a un computador? ¿Cuántas horas pasamos en una silla frente a un equipo de cómputo? Bueno, muchos pasan 5, 6, 7, 8 horas o hasta más inclusive. Y estas posturas, si es que no hay de por medio procesos como pausas activas, intermedios, dentro de la jornada, este trabajador, debido a esa postura prolongada, va a terminar también con un dolor terrible a nivel de la columna. Y eso, lógicamente, representa también para él posibles lesiones directamente generadas por las posturas prolongadas o inadecuadas también. Así que estamos conociendo de cerca algunos riesgos disergonómicos, pero pensemos en factores que justamente causan estos riesgos disergonómicos. Y uno de ellos viene a ser derivado del diseño no adecuado, perdón, del sitio de trabajo. O sea, un diseño inadecuado del sitio de trabajo. Pensemos, por ejemplo, en el efecto que puede tener esto en las manos y muñecas. Dijimos hace rato, ese movimiento constante de usar el mouse, esa torsión constante, esa inclinación de la muñeca, puede generar daños a nivel de lo que es nervio con un posible desarrollo de la enfermedad denominada síndrome del túnel carpiano, que va a afectar directamente esta zona de lo que es la muñeca y los nervios que tenemos ahí. ¿Correcto? Tenemos también movimientos de índole repetitiva. Nuevamente, lo que se hace en este caso, por ejemplo, al usar el mouse, u otros movimientos que los trabajadores puedan desarrollar en ciclos muy cortos que repitan la misma intensidad o el mismo tipo de movimiento. Esto puede afectar, por ejemplo, en lo que es mano, a los tendones, con la posibilidad de desarrollar la enfermedad denominada tendinitis. También tenemos vibraciones, quienes trabajan en equipos motorizados, equipos que generen justamente ese movimiento vibratorio. Directamente esto se ve reflejado en lo que son los vasos sanguíneos. Afecta la circulación sanguínea con la posibilidad latente de desarrollar la enfermedad denominada el fenómeno de Reinau o el síndrome de los dedos blancos, como también se le conoce debido a que la circulación sanguínea se ve afectada por estas vibraciones. Hay también efectos en brazos y hombros para quienes hacen demasiado peso, como enfermedades denominadas como el hombro doloroso, el codo de tenista, la ruptura del manguito rotador y también lesiones en lo que es espalda y columna, como lumbalgias, hernias y otras cosas más. Estos son factores entonces de un diseño inadecuado de lugar de trabajo. También tenemos factores relacionados a las posturas de trabajo incorrectas, como el trabajar demasiado tiempo de pie o demasiado tiempo sentado. Esto también repercute en la salud. Por ejemplo, quienes trabajan demasiadas horas de pie tienen la posibilidad de desarrollar entre otras cosas várices, lumbalgia, cervicalgia y otras dolencias más. Y al contrario, quienes trabajan demasiadas horas sentado también pueden desarrollar enfermedades como el hombro doloroso, el síndrome del tumor carpeano que mencionamos u otras más, de acuerdo a justamente los riesgos que están asociados a este tipo de trabajo. Así que las posturas vienen a repercutir también en la salud y pueden trasladarse o transformarse en, en este caso, en factores de riesgo disergonómico y en enfermedades posibles, enfermedades ocupacionales desarrolladas por el trabajador. La manipulación manual de carga. Dijimos que hay límites máximos que debe cargar tanto varón como mujer. Pero cuando eso no se respeta o cuando se hace con la espalda doblada, por ejemplo, eso puede generar daño a nivel de los discos intervertebrales del trabajador. Puede generar lesiones o daños irreversibles, como el caso de hernias, etcétera. Pero también algo o daños más cortos, diríamos, o de menor envergadura, que podrían ser lesiones doros o lumbares, entre ellos, por ejemplo, las lumbares. Así que, como vemos, existen estos factores de riesgo disergonómico. Están asociados justamente a las condiciones de trabajo, a las posturas de trabajo, al movimiento que hagamos y todo esto puede finalmente repercutir en nuestra salud. Como trabajadores. Así que, ya tenemos claro, tenemos muy claro que para llegar a desarrollar la ergonomía y aplicarla a nivel global en la empresa, vamos a tener que evitar todas estas posturas inadecuadas. Estas posturas prolongadas, estos movimientos repetitivos, y estas posturas que finalmente van a terminar siendo perjudiciales para el trabajador, impactando directamente en lo que es su salud. Y vamos a ver qué recomendaciones vamos a tener que adoptar dentro de lo que viene a ser el higiene postural. Qué recomendaciones vamos a adoptar justamente para poder desarrollar nuestras labores de forma confortable, yéndonos a los principios básicos de la ergonomía. Veamos, por ejemplo, algunos requerimientos ergonómicos en nuestro lugar de trabajo. A ver, esto aplicado a teletrabajo, a trabajo administrativo, a trabajo de oficina. ¿Qué requerimientos ergonómicos debemos de aplicar y cuidado? Veamos uno por uno. Primero, identifiquemos muy bien el tipo de silla que estamos a utilizar, ¿correcto? La silla ideal es una silla que nos va a permitir apoyar toda la espalda, es una silla que nos va a permitir estar cómodos, movernos con facilidad, y ser ajustable. Esta palabrita la vamos a ver a lo largo de esta capacitación. Ser ajustable o regulable. Necesitamos que una silla permita que sea regulable en cuanto a la altura, porque no todos los trabajadores son del mismo tamaño. Así que si alguien más bajito estuvo usando esa silla, quizá requiera ahora que si el trabajador nuevo que va a reemplazar a este sea una persona más alta, se requiera ajustar esa silla. Por eso es que justamente estas sillas deben de ser ajustables en cuanto a su inclinación, en cuanto a su altura, y en cuanto al apoyo lumbar también. Eso siempre caracteriza a una silla ergonómica. El que tenga la posibilidad de ajustarse, regularse, en cuanto a su altura, en cuanto al asiento, en cuanto al apoyo lumbar, la inclinación, etc. Otra recomendación importante, la segunda. Utilizar elementos de apoyo bajo los pies, como vemos en la imagen, si fuera necesario. Si cuentas con un apoyo a pies, asegúrate que este no perturbe, no dañe el ángulo de 90 grados que se debe deformar, entre los músculos y el tórax. A ver, pensemos en que también nuestros pies deben estar alineados, y esto implicará pues el uso de un apoyo a pies, de una superficie que vaya debajo justamente de los pies, dándoles esa comodidad, ese confort, ese ángulo apropiado, para que finalmente haya comodidad, en el caso del trabajador, al desarrollar su trabajo administrativo, su trabajo en el equipo de cómodo. Como vemos, estos vienen a ser requisitos importantes que tenemos que implementar o aplicar en nuestro trabajo en oficina o también en nuestro teletrabajo. Seguimos viendo recomendaciones. El monitor. Esta viene a ser una recomendación fundamental para nosotros. El monitor debe estar ubicado de tal forma que el borde superior de la pantalla, el borde superior del monitor, debe quedar al mismo nivel o ligeramente debajo, muy ligerito, debajo de los ojos. Entonces, miren, altura superior del monitor a la altura de los ojos. Ahí es una posición correcta. Distancia de separación entre el monitor y nuestros ojos, hablamos de 50 centímetros. Más o menos, para que tengan una idea, deberíamos de estirar nuestro brazo, estirar nuestro brazo, y deberían de los dedos chocar, justamente, chocar con la pantalla. Esa es una distancia aproximada de 50 centímetros. Y esa es la distancia correcta a la cual hay que colocar la pantalla, el monitor. Recuerden, si nosotros no seguimos en cuenta estas recomendaciones, el monitor está muy arriba, está muy abajo, o está muy alejado, vamos a generar los daños. Vamos a generar los lesiones a nivel de cuello, a nivel de visión. Así que no queremos eso. Queremos seguir las recomendaciones ergonómicas que estamos observando aquí. Otra recomendación importante es evitar los deslumbramientos. Para esto, hay que ubicar los equipos de cómputo con mucho cuidado. Siempre ubicándolos de forma lateral a las fuentes de luz, como en este caso, por ejemplo, la luz solar. ¿Esto por qué? Porque si yo tengo directamente, hacia mis ojos, la luz solar, voy a estar constantemente sufriendo lo que es el deslumbramiento. Eso no me va a generar confort. Al contrario, me va a generar incomodidad. No me va a permitir desarrollar mi trabajo. Con respecto al uso de la pantalla, también hay que tener en cuenta que se tiene que regular en cuanto al brillo, en cuanto al tamaño de la letra también. No puede estar ni muy brilloso, ni poco brilloso, ni tan grande la letra, ni tan chiquita. Todo eso para evitar justamente fatiga visual y mental. Son recomendaciones importantes que te damos en el uso de los equipos de cómputo. Tampoco se puede usar un equipo de cómputo por demasiadas horas. Recordemos que hace rato hablamos de las posturas prolongadas. ¿Qué se tiene que hacer? Y aquí viene una palabra muy interesante. Pausas activas. Pausas activas. Se nos recomienda realizar estas pausas activas cada 50 minutos de trabajo. Se nos dice que cada 50 minutos de trabajo por lo menos 10 minutitos. Entre 5 a 10 o entre 5 a 20 podrá ser. Dejémosle en 10, 10 minutitos de estiramiento, movimiento de relajación, pausas activas para poder aliviar la carga muscular. Para poder, en este caso, nuevamente al trabajador devolverle la energía, la concentración para que pueda seguir haciendo su trabajo. necesitamos implementar las pausas activas en nuestro lugar de trabajo. Recuerden, cada 50 minutos de trabajo, pausa activa de entre 5 a 20 minutos. Recomendación, 10 minutitos de pausa va a permitirle al trabajador recobrar la energía, recobrar los ánimos, volver con fuerza nuevamente a su puesto de trabajo y continuar desarrollando sus funciones. Y como hemos visto, estas pausas implican movimientos de relajación, movimientos de estiramiento de todo lo que viene a ser parte móvil o articulaciones del cuerpo. En este caso, huellos, zona de osar y lumbar, hombros, brazos, manos, muñecas, antebrazos, piernas. Necesitamos implementar este programa de pausas activas en nuestra empresa si aún no lo tenemos, donde se definan horarios en donde ya las pausas simplemente se activa una alarma o hay algún tipo de aviso e inmediatamente ya estamos desarrollando lo que son nuestras pausas activas. Eso ayuda y ayuda muchísimo. Como dice ahí, induce la relajación a fin de disminuir el estrés y la tensión, previniendo de esa forma lesiones musculares. Así que las pausas activas son una herramienta fundamental de la gestión de seguridad y sobre todo para controlar los riesgos disergonómicos. Lo más necesito para poder aplicar mi trabajo en este caso, mi teletrabajo, mi trabajo en oficina, trabajo administrativo de forma óptima y hacerlo cumpliendo los requisitos de ergonomía. Bueno, necesito un lugar tranquilo, no hay ninguna objeción a este respecto, necesitamos un lugar cálido, tranquilo, donde podamos tener la máxima concentración al desarrollar nuestras funciones. Dos, necesitamos aislar cualquier elemento distractor que pueda afectar el normal desempeño de nuestras funciones. Y tres, la posibilidad de instalar una silla con una mesa para poder hacerla de escritorio y tener todos mis materiales ahí necesarios. ¿Correcto? Tres requisitos básicos, no pueden faltar, para poder implementar los aspectos técnicos de la ergonomía en nuestro lugar de trabajo. Y como le hemos dicho, la silla ergonómica viene a ser un elemento fundamental para poder hablar de ergonomía, sobre todo en trabajos de oficina. Contar con una silla ergonómica realmente es un gran paso hacia la prevención de los riesgos de ser ergonómicos. Pero, como dijimos hace un rato, esta silla requiere algunas características para poder denominarse silla ergonómica porque, como vemos en la imagen, tiene ciertas peculiaridades que la distinguen del resto de sillas que a mí me va a poder ayudar a identificar a esta silla como una silla ideal para trabajos de oficina, para teletrabajo. ¿Qué características tiene? Bueno, esta silla es ajustable en cuanto a su altura. Nuevamente, la palabra ajustable puede subirse, bajarse, el espaldar también se puede subir y bajar, es ajustable, la capacidad de inclinación, el asiento se puede regular también, entre otras cosas más. Tiene cinco puntos de apoyo, esto es importantísimo, para que una silla ser ergonómica requiere cinco puntos de apoyo con ruedas que giren en todos los sentidos. También vemos el apoyabrazo, no sé si ven en la imagen, se ve con claridad que una silla ergonómica debería de contar con sus apoyabrazos que también son regulables en cuanto a altura por si acaso. Capacidad de fácil movilización, espaldar independiente del asiento, revestimiento que permite el intercambio de calor y facilite la transpareación son algunos de los requisitos de estas sillas ergonómicas. El apoyabrazos entonces fundamental y que sea regulable definitivamente. La profundidad del asiento también que debería como hemos dicho también ser regular. Características entonces fundamentales que debemos de nosotros identificar en nuestras sillas para que estas califiquen como sillas ergonómicas. De hecho queremos tener sillas ergonómicas y contar con sillas ergonómicas en nuestro lugar de trabajo. Medidas generales para prevenir lesiones ergonómicas. Cabeza y cuello noten posición recta, hombros relajados, espalda normalmente recta, antebrazos reposando sobre los apoyabrazos. Para eso están los apoyabrazos justamente para hacer un elemento de reposo. Y mantener las muñecas en todo momento recto. ¿Correcto? ¿Qué más tenemos acá? El borde superior de la pantalla a la altura de los ojos. La pantalla está centrada al rostro de la persona no está para un costado porque eso evita pues movimientos del cuello. Hemos dicho que la distancia también entre los ojos y la pantalla debe ser más o menos de 50 centímetros lo que viene a ser un brazo estirado los dedos deberían de chocar con esa pantalla. El teclado a una distancia entre 10 y 20 centímetros alejada de lo que es el borde de la mesa para poder permitir espacio para que asiente la mano. Los muslos ligeramente inclinados con el apoyapiés y finalmente esta parte del cuerpo el hueco popliteo no comprimido tal y como lo vemos en la imagen en esa posición que es una posición confortable o cómoda. Así que notamos recomendaciones importantes que tenemos que tener presente en lo que viene a ser la ergonomía. Si aplicamos estos puntos vamos a lograr que se den condiciones ergonómicas de trabajo para nuestros trabajadores. y ni qué decir de lo que vienen a ser las pausas activas. Como bien les dije las pausas activas se van a hacer cada 50 minutos de trabajo van a ser movimientos de relajación movimientos de estiramiento de todo lo que tiene que ver con articulaciones del cuerpo. Por ejemplo cabeza vamos a mover cabeza hacia los lados hacia arriba hacia abajo hacia un costado hacia otro vamos a estirar brazos hombros muñecas manos también lo hacemos dedos inclusive en una silla como vemos en la imagen de la pantalla también nos podemos apoyar en la silla para los movimientos de relajación o estiramiento lo que vienen a ser las pausas activas. También tenemos noten una reglita muy interesante para lo que tiene que ver el evitar daños a la vista el evitar el cansancio visual o la fatiga visual que tiene que ver con la regla del 20-20-20 ¿Cómo es esto de la regla del 20-20-20? Cada 20 minutos cada 20 minutos por un lapso de 20 segundos miremos quitemos la mirada de la pantalla y miremos un objeto que está ubicado más o menos a 20 pies ahí está el otro 20 20 pies pero que en metros sería casi casi 6 metros un objeto que esté a 6 metros cada 20 minutos por 20 segundos objeto observa un objeto que está a 20 pies o casi casi 6 metros de distancia ¿Por qué hacemos esto? Para mantenerlo lubricado para mantener nuestros ojos nuestra vista mantenerla bien enfocada y no caer en lo que viene a ser fatiga visual o cansancio visual también ¿Correcto? Muy bien tenemos entonces movimientos como vemos también en la imagen que nos pueden servir para relajar todo lo que es el tema visual cansancio visual también así que las pausas activas miren tienen muchísimos beneficios ¿Cómo nos beneficia esta pausa? Bueno porque disminuyen el estrés motiva y mejora las relaciones interpersonales favorece la circulación mire ayuda la circulación sanguínea mejora el desempeño laboral cuando hacemos pausas activas los trabajadores están más despiertos más concentrados más abocados a sus funciones y finalmente mejorar la capacidad de concentración puesto que al hacer pausas vamos a estar más despiertos más concentrados en nuestras labores diarias ¿Correcto? Finalmente consejos de índoles informáticas ya hemos hablado de que hay que realizar pausas activas no podemos estar muchas horas pegados frente al computador están las 50 minutos haremos pausas de 10 minutos pausas activas no pausas pasivas no vamos a hacer una pausa para irnos a cocinar etcétera no una pausa activa movimientos de estiramiento relajación para aliviar la carga muscular de tal forma que evitamos o evitaremos el síndrome visual informático si seguimos en cuenta las recomendaciones que hemos visto por ejemplo en la regla del 20-20-20 que va a ayudarnos a reducir justamente estos efectos y como vemos en la imagen que otras recomendaciones más podremos adoptar si hacemos un teletrabajo podremos usar audífonos para mantener la confidencialidad de las conversaciones al mismo tiempo que evitamos miren esa mala práctica de tener el teléfono ahí pegado al hombro con ese tremendo dolor que te vas a generar debido a a mantener esa postura incómoda ya hay que evitar la necesidad de usar el hombro para sujetar el dispositivo móvil al orejo consejos también informáticos como aumentarle la velocidad de tu mouse para minimizar movimientos de muñeca tener accesos directos y también ajusta lo que viene a ser el brillo y el tamaño de la letra para que pueda ser la adecuada para los en este caso para ti que sea adecuada para ti los usuarios finalmente los equipos de cómputo y eso no te genere nuevamente una fatiga un cansancio visual ¿correcto? hasta aquí entonces hemos visto recomendaciones importantes para lo que viene a ser la ergonomía tanto en el teletrabajo como trabajo remoto trabajo de oficina trabajos administrativos recordemos queremos aplicar cada uno de estos puntos estas técnicas que van a ayudar muchísimo a reducir daños a nivel de columna dolores terribles que hoy por hoy muchas personas están afrontando también así que queremos justamente atacar los riesgos desergonómicos vamos a tener muy en cuenta las recomendaciones que te hemos dado esta capacitación a fin de que puedas evitar prevenir los riesgos desergonómicos y aplicar los criterios técnicos de ergonomía en el lugar del trabajo por mi parte ha sido todo en lo que es esta segunda capacitación este segundo tema y les agradecemos a cada uno de ustedes por su preferencia y también por acompañarnos en esta capacitación nos volveremos a ver en una próxima ocasión en la próxima ocasión Gracias por ver el video.